Bienvenidos ustedes nuevamente a una nueva edición de Montevideo Místico. Bueno, ¿qué temáticas vamos a poder encontrar en este Montevideo Místico? Bueno, el evento va a ser hoy, mañana y pasado en el Hotel Dassler. Se va a conformar por un circuito de 100 stands, donde dentro de algunos stands, quien visita el evento se puede practicar. Una lectura de borra de café, de runas, de numerología, de astrología, bueno, todo lo que se imaginen de esa índole. Después van a haber salas, donde de forma simultánea se van a desarrollar actividades, como conferencias, cursos, talleres, presentaciones de libros y demás. Y luego el circuito clásico gastronómico, donde se puede almorzar, merendar, cenar, dentro de lo que es el evento. O sea que uno puede pasar una jornada entera adentro, porque la verdad que es súper completa. ¿Cómo se puede acceder a la entrada? Bueno, la entrada se adquiere directamente al momento del ingreso, tiene un costo único que es de 150 pesos, no requiere de previa inscripción. Y es un poquito la idea, ¿no? Que quien visita el evento también pueda tener a disposición todo este tipo de técnicas para poder experimentarlas. Así que, nada, son un montón de stands, son más de 100 stands, así que tal cual, es para que puedan venir largo rato. Andrea, ¿dónde es? Contanos. ¿Y en qué horario se puede visitar? Es en el Hotel Dassler, hoy, mañana y pasado, los tres días, de 13 a 22 horas. Perfecto. Estás con Karina por ahí, ¿no? Sí, tenemos acá a Karina, que ya está en el stand 37, con lo que es la propuesta de Runas. Perfecto. Bueno, nos gustaría hacerle alguna de las preguntas. Por ejemplo, de cara a las próximas elecciones... Bueno, Karina, voy a hacer alguna. Capaz que se la podés transmitir. De cara a las próximas elecciones, ¿cómo será la campaña electoral? Sí, claro. Sí, claro, te escucho perfecto, así que vamos con eso, te contesto. Dale, perfecto. Hola, Coco. A ver cómo viene la campaña. Ay, a ver, a ver. A ver, va a ser una campaña muy movida, con situaciones bastante complicadas en la relación entre los candidatos, y sobre todo a nivel de prensa, ¿no? O sea, va a ser una campaña dura, movida, muy activa. Se van a bajar, sin ninguna duda, algunos candidatos, más allá de las elecciones internas, ¿no? Hay gente que posiblemente baje porque va a estar muy movida a nivel emocional, con información, sorpresas, quiebres. Digamos que vamos a pasar un año bastante movidito con respecto al tema, pero va a tener una buena resolución. Pero ¿puede haber alguna sorpresa, un batacazo? Yo creo que sí, yo creo que sí va a haber una sorpresa, sin ninguna duda, y mira, por lo que se ve en runas, va a haber también una sorpresa en alguien que de golpe, por algún motivo, va a dejar de ser candidato o va a sufrir un revés ya en el ínterim, cuando ya estemos cerca, ¿no? Pero sin ninguna duda, hay alguien que pega un batacazo con una diferencia importante, pero es una campaña muy movida con respecto a las emociones, a las situaciones personales de cada uno. Va a ser muy dura en ese aspecto y con mucha dinámica, muy rápida. Karina, te tiro una futbolera, es año de Copa América, ¿cómo nos va a ir a la selección? A ver cómo va la celeste en la Copa América. A ver, está un poquito complicado, no significa que Uruguay no pueda, en este momento es como que hay que remarla y acomodar algunas cosas, pero puede llegar a dar una sorpresa interesante. A ver, arriba la celeste. Sí, a ver, casi, casi que te puedo confirmar, no sé si sale campeón, pero que llega a semifinales, casi seguro, ¿está? Va a arrancar un poquito despacio, pero después se pone la celeste arriba y tiene una mentalidad y un espíritu. Darwin Núñez, por favor, esperamos tus goles, pero bien, 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 un buen proceso de la selección. Arranca un poquito despacio, pero después acelera y la pone a fondo, así que vamos que tenemos que salir campeones. Bien, Karina, y una última pregunta, ¿en qué sectores ves abundancia para Uruguay? Bien, vamos con eso, vamos con eso. Hay mucha proyección en lo que es exportaciones, sobre todo a nivel agrícola, hay mucho en nivel ganadero, muy buen auge de las exportaciones, hay un muy buen trabajo en lo que es internet, todo lo que es aplicaciones, toda la parte que Uruguay se está proyectando muy bien a través de software, gente capacitada, hay un muy buen incremento. Donde va a estar un poquito complicado es en el turismo, no significa que va a desaparecer, pero les va a costar. Si no hay cambios de fondo, transformaciones profundas, el turismo va a sufrir un revés en este año. Pero lo que es exportaciones y material humano en las redes, en el manejo de computadoras, en software, en eso va a haber un crecimiento realmente exponencial. Para que el turismo funcione van a ver, tienen que tener cambios muy importantes. Si no va a ser un año flojo para el turismo, pero lo demás venimos impecables. Muy bien. Muy, muy bien. Excelente. Perfecto, Karina. Exportaciones. Miráos. Bueno, entonces estamos esperanzados. Estamos esperanzados. Por algunos lados va bien. Totalmente. Andrea, bueno, entonces, recordamos en el Hotel Dazzler, a partir de hoy hasta el domingo. Exactamente, queda la invitación planteada para hoy, mañana y pasado, en el Hotel Dazzler, Montevideo Místico, de 13 a 22 horas. También quien quiera comunicarse con nosotros puede seguirnos a nuestras redes sociales bajo el nombre de Montevideo Místico o comunicarse directamente con nuestro celular, que es 099 080721. Perfecto. Impecable. Bueno, Andrea, Karina, muchísimas gracias. Gracias. Buen fin de semana. Muchas gracias. Hablamos de fútbol. Dale. Hablamos de fútbol.